She got big booty money, ya no estén ti Eso está cotizado, tiene medusa hasta en los panties Está pa' darle to'a la noche hasta que darme en ti Pichea pa' salir en to'a las fotos infraganti Una mami, she got big booty money, ya no estén ti Eso está cotizado, tiene medusa hasta en los panties Le gustan las doyas, se trizones con las besties Están pa' weyacar, se aburrieron de los romantis Una mami, she got big booty Big booty, she got big booty Big, big, una mami, she got big booty Big booty, le gustan las doyas, se trizones con las besties